La justicia de Bolivia impuso cuatro meses de prisión preventiva a la ex presidenta de Bolivia, de ese país mejor dicho, Janine Áñez. La ex mandataria está acusada de sedición y terrorismo por los sucesos que condujeron a la salida anticipada de Evo Morales del poder a finales de 2019. Los ex ministros de Justicia y de Energía también fueron remitidos a prisión. Para ampliar sobre este tema es que ya le damos la bienvenida al politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, Rosario. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. El gusto es nuestro, Claudio. Y a propósito de esta situación que vive Bolivia, la detención de Añez se da justamente bajo la acusación de haber participado de un golpe de Estado. No solo en Bolivia, sino en América Latina se hablaba de que no era un golpe de Estado lo sucedido en ese país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Fue o no golpe de Estado? Bueno, los acontecimientos trágicos de aquel noviembre del 2019 dividieron aguas en toda la región, como vos lo señalás, Rosario. Hubo quienes ven un golpe de Estado, hubo y hay todavía quienes niegan que haya sido un golpe de Estado. Lo que parece estarse viendo en Bolivia es un giro de la justicia, y esto sería preocupante, hacia la versión de Evo Morales de los hechos. La versión de Evo Morales es que hubo un golpe de Estado en un marco en el cual él solamente fue víctima y no tuvo responsabilidad alguna en el estropillo que se había producido y que abrió la puerta a la posibilidad de un golpe de Estado. Yo personalmente creo, Rosario, que hubo golpe de Estado, que hay elementos objetivos para señalar que la caída de Evo Morales se debió a un golpe de Estado, pero eso no quiere decir que la versión que Evo Morales está planteando sobre aquellos acontecimientos sea enteramente cierta. Cuando Evo Morales se va de Bolivia después de renunciar, va primero a México, está un tiempo muy corto, va a Cuba antes de venir a la Argentina. Creo que en Cuba fue que se elaboró una versión de los hechos en la cual él es solo víctima y hay una responsabilidad clara y evidente de Evo Morales en el caos que provocó una maniobra evidentemente fraudulenta, que fue cuando a las 11 de la noche de aquel domingo electoral, cuando se llevaban escrutados el 84% de los votos y el resultado hasta ese momento conducía hacia una segunda vuelta, una segunda vuelta donde la matemática electoral indicaba que la posibilidad de ganar estaba más del lado de Carlos Mesa que de Evo Morales. Ahí se produce una interrupción que fue larguísima del escrutinio y cuando se reactivó el escrutinio, muchas horas después, las cifras eran totalmente diferentes y Evo Morales estaba ganando en primera vuelta. Haya habido o no una manipulación de los votos, una manipulación del escrutinio, la maniobra no puede no ser interpretada como una maniobra fraudulenta. Eso es lo único que puede explicar esa interrupción del escrutinio cuando iban el 84% de los votos contados y se vaticinaba en ese resultado una segunda vuelta que podía ser más probable para un triunfo de Carlos Mesa que de Evo Morales. Ahí fue cuando detonó la protesta, que era una protesta inexorable, porque había una sociedad que ya le venía, por lo menos a actores amplios de la sociedad, ya le venían cuestionando a Evo Morales que no hubiera catado el referéndum que él mismo había convocado y que le había rechazado una nueva candidatura para esa elección presidencial del 2019. Entonces se produjo ese estallido de protesta y ahí Luis Fernando Camacho, líder ultraconservador de Santa Cruz de la Sierra, inicia una cruzada violentísima, alienta la salida de turbas que actuaron con muchísima violencia, hubo incendios, secuestraron familiares de funcionarios, de dirigentes y de legisladores del MAS, el partido de Evo Morales, a la hermana de Evo Morales le incendiaron la casa, hubo alcaldes atacados, la alcaldesa de Pinto, una localidad gobernada por el MAS, fue linchada públicamente, la embardunaron de pintura, le cortaron las trenzas y la arrastraron en un día exclusivo por las calles. El mundo entero vio esa violencia y eso era una presión golpista sobre las autoridades de ese momento. Si a eso sumamos, Rosario, que apareció el general William Calimán, que era el jefe del ejército, por televisión, rodeado de toda la cúpula militar, aconsejándole al presidente que tenía que renunciar, bueno, y tenemos en cuenta que un jefe militar no le puede dar un consejo a un presidente. Un consejo a un presidente, un militar se lo da si el presidente se lo pide, pero no que el militar aparezca por cadena de televisión aconsejándole al presidente que renuncie. Eso no puede no ser interpretado como un golpe de Estado. Lo que el general Calimán estaba diciendo a Evo Morales es que el ejército no iba a mover un dedo contra esas turbas violentísimas que estaban actuando como guerrillas urbanas. Y eso era golpe de Estado. Ahora, ese golpe de Estado se produce en el marco de un caos generalizado sobre el cual tiene mucha responsabilidad Evo Morales porque él habría sido el responsable de la maniobra fraudulenta que detonó ese caos. Bien, ya para redondrar, Claudio, este tema se establece que fue un golpe de Estado a propósito. ¿Esto implica también que el gobierno interino que cumplió Áñez fue ilegítimo? Eso es lo que pretende Evo Morales a través de esa versión que yo síndico elaborada en Cuba y que podría estar señalando un giro en la justicia. Por eso la detención de Yanín Áñez. Una forma de interpretar los acontecimientos es la concatenación lógica. Si establecemos, como acabo de hacer yo, que hubo golpe de Estado, tenemos que establecer necesariamente que el gobierno que surgió en consecuencia de ese colapso institucional es ilegítimo. Sin embargo, la complejidad del caso boliviano nos lleva a dos afirmaciones que pueden parecer contradictorias. El noviembre del 2019 hubo golpe de Estado en Bolivia y el gobierno que se inició a partir de esa crisis institucional, ese gobierno interino que encabezó Yanín Áñez, tuvo legitimidad. ¿Por qué? Bueno, también basémonos en realidades objetivas. Primero porque los legisladores del Congreso, incluidos los del MAS, el partido de Evo Morales, encabezado por Eva Copa, la legisladora del MAS que presidía el Senado y que había dado un paso al costado, había renunciado a la sucesión. Por lo tanto, ahí quedó para la vicepresidenta segunda, que era Yanín Áñez. Ellos firmaron un acuerdo dándole legitimidad a Yanín Áñez con la condición de que el gobierno interino sea solamente eso, un gobierno interino que conduzca a la nueva elección presidencial. Ese acuerdo firmado en el Congreso le otorgó legitimidad. Y luego el Tribunal Constitucional también le otorgó legitimidad. Reconoció a Yanín Áñez como presidenta interina. Uno puede cuestionar ese Tribunal Constitucional, puede cuestionarlo Evo Morales, pero es el mismo Tribunal Constitucional que a Evo Morales le había legitimado desconocer el pronunciamiento del referéndum que le dijo que no a una nueva candidatura suya para la presidencia. Por lo tanto, vemos que se pueden hacer afirmaciones que parecen contradictorias. Hubo golpe de Estado, pero el gobierno interino que surgió tenía legitimidad y hemos señalado las razones objetivas para considerarlo de ese modo. Bien. Claudio, te agradecemos mucho este contacto por el día de hoy. Que pases bien. Abrazo, Rosario. Hasta siempre.